Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross. Hoy gente vamos a hablar de PvP, no sé si nos acabaremos echando alguna partidita al final porque sinceramente no quiero que se alargue el vídeo y quiero hablar lo más largo y tendido posible de una cosa que me parece muy pero muy importante que son las setups top tier de PvP y los mejores equipos de PvP. Sinceramente a día de hoy la mayoría de equipos top tier, la mayoría de equipos de las ligas altas, la mayoría de equipos que suben de liga sin ningún tipo de problema son siempre los mismos. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser repasarlos, que por suerte tengo la oportunidad de tener para mí uno de los mejores equipos posibles de PvP con algunas variaciones posiblemente de las cuales os hablaré hoy y algunas de las unidades que posiblemente no se utilizan tanto pero que pueden ser muy pero muy importantes en el meta actual. Así que sin más vamos a empezar, insisto, espero que apoyéis este tipo de vídeos con un like si os gustan y muy posiblemente a partir de ahora os traiga quizá al menos un vídeo semanal de PvP dado que estoy en ligas bastante altas y creo que son bastante interesantes las partiditas. No os voy a mentir, me está dando bastante asco jugar PvP a día de hoy y es que partida que juego, partida en la cual me estoy enfrentando a un tío que lleva la Jericho con todas las skins, a Tal con todas las skins, al King con todas las skins, es muy molesto. Y aunque este juego mucha gente se molesta en defender de que no es pay to win, que no tendría nada de malo, no paro de encontrarme a gente que se ha gastado muchísimo dinero y casualmente esa gente me acaba ganando. Que sea el juego pay to win no es malo, es algo simplemente que es objetivo, cuando tú compras estadísticas extra vas a ser mejor que el rival, vas a tener más estadísticas que el rival, pero insisto, no es malo, no os preocupéis, no pasa absolutamente nada porque sea un juego pay to win en el sentido de que la gente que te enfrentes en PvP, pues si se ha gastado más dinero que tú y tiene más accesorios que tú, va a pegar más que tú. Luego ya está el tema del RNG, de cómo robes las cartas, de si te cuadran los críticos, etcétera, 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 de la propia habilidad del jugador. Bueno, obviamente todo ese tipo de cosas influyen, pero hay que tener en cuenta que bueno, cuanto más dinero te gastes, más estadísticas vas a tener. Lo digo por si acaso alguien se está enfrentando a gente que casualmente sus Yerikos pegan muchísimo más que las tuyas, que sus Ban pegan muchísimo más que los tuyos, que los King aguantan mucho más que el tuyo, es normal. Simplemente tener en cuenta que ellos posiblemente se hayan dejado unos cuantos euros y tú no. Pero bueno, vamos al lío, vamos a hablar de las setups PvP top tier, que para mí me parecen, y por suerte, insisto, tengo para mí uno de los mejores equipos que se pueden hacer a día de hoy en el PvP con una salvedad. Para mí no me parece el equipo top tier, ni muchísimo menos, el top tier os hablaré cuál me parece que es, y de hecho también este propio equipo tiene alguna que otra variación. Pero bueno, como estaréis viendo, el equipo se basa en Yeriko, que imagino que muchos de vosotros ya la tendréis, porque estuvo en la Coin Shop rebajada hace un par de... no, la semana pasada, por un total de 20 moneditas de oro podíais conseguir a la Yeriko, que fue como la conseguí yo, la verdad. Es un personaje que se me escaqueó bastante, ya sabéis que es mi personaje favorito de Seven Deadly Sins, y bueno, me la acabé comprando. Si hubiese sido mala, me lo hubiese comprado igual, porque la carta me encanta, pero al fin y al cabo ha resultado ser la mejor carta para mí de PvP a día de hoy. Luego tendríamos a Ban, una carta muy pero muy molesta, este Ban verde, y es que su pasiva hace que sea muy importante que le estés golpeando turno tras turno, con lo cual ya estás perdiendo al menos un turno de una habilidad de Focus a un único target, o de una habilidad que te rente curar, etc. Siempre vas a tener que utilizarla para pegar al Ban enemigo. La mayoría de los equipos van a tener a este Ban, y es que es una carta realmente molesta. ¿Qué es lo que es tan molesto de esta carta? La pasiva reduce un 10% las estadísticas de vida de los enemigos al comienzo del turno, si el héroe no recibe ningún daño. Esto es una auténtica barbaridad, y es que obviamente si no golpeas a este Ban, el rival va a tener cada vez, bueno, tú vas a tener realmente cada vez menos estadísticas de vida, con lo cual vas a ser menos tanky y vas a ser más factible a que te hagan un one shot. Así que os recomiendo siempre que os estéis enfrentando a un Ban, ir pegándole un golpe cada turno, aunque bueno, como siempre esto tiene sus excepciones, y puede rentarte en algunas ocasiones, ignorarlo un poco con obviamente sus puntos malos, el de ignorar a este Ban, pero bueno, ya sabéis las opciones. También esta carta es una auténtica barbaridad porque va robando estadísticas de los rivales, y a los que las quite es que las roba, las extrae, extrae un 20%, un 30% en el caso del plata, que también es una auténtica barbaridad, y un 50% en el caso del oro, que esto ya es asqueroso. O sea, que te quiten 50% de stats de ataque y defensa es una auténtica barbaridad. Pero bueno, Ban no es la carta más potente para mí del PvP, sí la más molesta, y por último, obviamente, la carta free to play top tier, la mejor carta del juego, es que no hay nada más. Para mí, que una carta free to play sea la mejor del juego es algo que da a entender que es algo que está bien hecho. Las cosas como son, todo el mundo puede tener a este King. Y obviamente, es una carta a la que prácticamente siempre le vas a hacer focus, y prácticamente siempre todos los equipos van a tener. Este King es una auténtica barbaridad. Y luego, por último, estaría la carta de suplente, que aquí es donde ya veo las variaciones. Para mí, el mejor equipo es este de aquí, sin ningún tipo de duda. Yo creo que no hay ningún equipo mejor, pero obviamente lo puedes complementar de una forma o de otra. Yo actualmente tengo dos opciones a la hora de complementar este equipo, que sería o bien Arturo o bien Guild Thunder. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna otra opción que para mí sea viable. Quizá haya alguna otra que pueda ser decente, pero para mí, opción viable, yo tengo tanto Arturo como Guild Thunder. Vamos a analizar un poquito a Arturo, aunque ya tenéis el HT en el canal, para ver lo que hace su carta, su análisis, etc. y su equipamiento, aunque aquí el equipamiento no influye, dado que estamos jugando en el PvP normal. Pero esto es una carta muy, pero que muy decente. ¿Por qué? Sobre todo por su sub, por su habilidad de sub, por su habilidad de apoyo en el rango plata, que lo que hace es aumentar las estadísticas básicas de todos los aliados en un 20%. Recuerda que estadísticas básicas son ataque, defensa y vida. Esto convierte a tus personajes en unas máquinas de matar hiper tankies. Muy, pero que muy tankies. Llegar a tirar un bufo de plata de este Arturo es algo que molesta muchísimo a los rivales. Tanto que me he llegado en algunas ocasiones a plantearme el ponerlo en el equipo principal y poner de suplante algunas de las unidades que tengo en el equipo aquí ahora mismo. Pero no lo hago porque, ya os digo, el equipo principal me parece tan top que creo que me parecería perder bastante kill potential. Igualmente, yo creo que para evitar el focus en alguna de mis unidades podría ser más que interesante, insisto, poner a Arturo y buffar. Tanto, si tuviese que quitar alguno, yo creo que quitaría o a King Waban, a Jericho no la quitaría. Pero buffar o a Jericho o al otro personaje, en el caso de que vaya a ser víctima de focus, me parece una habilidad súper, súper interesante. Pero bueno, es algo que no hago porque creo que pierdes bastante el tempo de la partida, pero aún así me parecería bastante interesante. El problema de este Arturo, la pasiva, la pasiva no es tan potente como podría ser, por ejemplo, la del Gil y Truenos, la del Guild Thunder, ¿no? Y es que aumenta las estadísticas de vida de todos los aliados humanos en un 15%. Esto tiene su punto bueno y tiene su punto malo. Obviamente, dos, de bueno, tres, mejor dicho, porque el propio Arturo cuenta, tres de nuestros cuatro integrantes del equipo son humanos y se están beneficiando de esta pasiva. Pero, obviamente, si nos ponemos a compararlo con la pasiva del Guild Thunder, de la pasiva del Guild Thunder verde SR, que también es el punto bueno de este Guild Thunder, que al ser SR, pues obviamente va a ser bastante más fácil de conseguir que el propio Arturo. Es una carta que, con su pasiva, lo que hace es aumentar las estadísticas defensivas de todos los aliados un 30%. Con estadísticas defensivas, ya sabéis que, bueno, el juego no sé hasta qué punto las considera estadísticas defensivas. Yo entiendo que se refiere tanto a la resistencia, como a la resistencia crítica, la defensa crítica y, por último, también estaría la defensa como tal, que es la propia estadística defensiva. Eso es lo que yo entiendo como estadísticas defensivas. No sé hasta qué punto lo son, porque tampoco me he puesto a comprobarlo, pero me parece una carta muy, pero que muy interesante, dado que no tiene restricción de raza. Va a buffar a todos y cada uno de tus aliados. Antes yo estaba utilizando al Guild Thunder, de support, de support, de support, sí, al fin y al cabo, de suplente. Pero cuando me salió Arturo, bueno, cuando me salió, lo compré, cuando me compré Arturo dije, bueno, voy a utilizar Arturo, porque en sí la carta es mejor, en sí la carta es mucho mejor. Aplica más daño, aplica mejor buffo, porque Guild Thunder solo buffa de ataque y, por último, su ultimate es mejor. Pero, insisto, desde que he quitado a Guild Thunder de este suplente, al King me lo vuelan. Me lo vuelan totalmente, es asqueroso. O sea, mi King es de papel. Mientras que antes mi King aguantaba bastante más. Es uno de los problemas que le veo a esta setup, pero me parece muy, pero que muy interesante igualmente llevarla. Es una setup quizá un poquito más agresiva, dado que Arturo también es una carta que aporta muchísimo daño. Pero, ya os digo que, incluso teniendo a Arturo, poner a Guild Thunder me parece una muy buena opción. No lo hago porque mi Arturo está muchísimo achetado, tiene 5 estrellas de limit break. Quizá en el caso de que suba mi Guild Thunder bastante más, en algún momento lo pueda llegar a utilizar. Incluso hacerle el 70 de 70, porque me parece una carta muy, pero que muy sólida. Y, por último, tendríamos la carta que completa esta setup, para mí, al 100%, que hace esta setup perfecta. La nueva Merlin Verde. Por desgracia, no la tengo, ya lo sabéis, gente. Recordad que, bueno, estampé muchísimas gemas, tenéis el vídeo en el canal. Fue una completa desgracia las cosas como son. Prácticamente dos full steps, si no recuerdo mal, creo que fueron. Esta Merlin es una auténtica barbaridad, lo que su pasiva lo que hace es que rellena un orbe de medidor definitivo a todos los aliados al comienzo de la batalla. Esto sumado a las comidas, que aumentan también un orbe de movimiento definitivo al comienzo de la partida, hace que tus cartas empiecen con dos orbes de movimiento definitivo. Y que si gastas el primer turno, de tu primer turno, siendo redundante, en mover una carta y luego tirar una habilidad de ese mismo personaje, tiras ultimate en turno 2. Ultimate en turno 2. Obviamente aquí ya influye un poquito la suerte del personaje que estés utilizando, del personaje que robes la carta, ya sabéis que depende un poquito de la suerte, ¿no? Porque, por norma general, vas a robar de forma aleatoria. Así que es cierto que tienes más posibilidades, supuestamente, de que robe el personaje main, aunque aquí en ningún caso te pone que el del centro sea main, con lo cual entiendo que es totalmente aleatorio. Pero si te cuadra, es que cualquier ultimate de este equipo es letal. La ultimate de King va a aportar muchísimo daño en área a cualquiera de los enemigos, iba a decir, va a aportar muchísimo daño en área, lo cual es brutal. La ultimate de Ban va a hacer que robes un montón de estadísticas, y aparte la ultimate de Jericho va a ensotear a un tío. Para mí, lo óptimo sería la ultimate de Jericho, porque te quitas a un tío de encima y te olvidas y ya estaría. Pero es que cualquier ultimate es realmente increíble. Por eso me parece muy, pero que muy fuerte. Hay muchísima gente que no sabe del uso de las comidas o que no las aprovecha, pero mira, por ejemplo, aquí de estas serían las que al comenzar la batalla comienzas con un medidor de movimiento definitivo en uno. Eso, sumado a la pasiva de Merlin, ya tienes dos, mueves una carta, tiras otra carta, tienes ultimate en turno dos. Una auténtica barbaridad. Pero bueno, para mí esa sería la mejor setup. Quitas al Arturo de aquí, metes a la Merlin y a volar. Y aparte que la Merlin es un auténtico dolor de huevos, va a estar constantemente poniendo escudos, va a estar constantemente quitando tus ultimates de tus, bueno, quitando ultimates de los enemigos, o en el caso de que sea rival, quitándote tus ultimates, con lo cual también es un muy buen objetivo de ser focuseada. Pero es que no sé, me parece una carta muy fuerte. En el momento en el que la metas en la Koi Shop, por suerte, como tengo al ban, como me tocó el ban, muy posiblemente los dupes que he conseguido los inviertan en conseguir a esa Merlin. Dado que, bueno, hay que esperar también, porque muy posiblemente llegue relativamente pronto el Gouzer, que el Gouzer es una de las mejores cartas de Koi Shop, que me habéis dicho, bueno, que me habéis dicho no, que todo el mundo coincide en ello, que dicen que para PvP se increíblemente molesta, si no recuerdo mal, bajaba el rango de las habilidades, o petrificaba también, en fin. Una carta muy molesta, todo el mundo lo dice, y obviamente habrá que darle caña. Así que, sin más, vamos a echarnos una partida de PvP para que veáis cómo funciona. Actualmente estoy utilizando la comida de daño crítico, no, perdón, de probabilidad de crítico, pero vamos a confiar en que esta partida la vamos a ganar, vamos a tomarnos un brindis de la victoria, así que vamos para allá, insisto, vamos a ver si tenemos algo de suerte, si el rival al que nos enfrentamos no es muy potente, y veréis la partida tal cual, si la gano perfecto y si la pierdo, pues al lobby, es lo que hay, no puedo hacer absolutamente nada más. Y mientras tanto os comentaré quizá alguna de las, de los posibles sustitutos. Realmente el Meliodas Verde, que es una carta que te sirve muchísimo durante la historia, a día de hoy yo creo que para PvP no sirve para absolutamente nada, cualquier carta skill, skill, madre mía, ya estoy en el Naruto, cualquier carta verde que se esté utilizando a día de hoy creo que es mil veces mejor, la Jericho y el Ban le pasan por encima a Meliodas, y aunque Meliodas es una carta bastante decente, bastante defensiva, el Ban es counter de ese propio Meliodas, y es que si Ban está constantemente tirando la habilidad de área, va a estar constantemente quitándole los counters del propio Meliodas, con lo cual no vas a poder tirar un buen counter en ningún momento. En alguna situación puede ser que se te vaya de las manos y que llegue a pegar muchísimo, aquí tenemos una habilidad de rango 2 por la cara de... ¿Ha sido de rango 1? No lo sé. Sin más. Pero bueno, entrada estándar de este equipo, por suerte o por desgracia me ha petrificado a King, con lo cual no voy a poder quitarme, por suerte o por desgracia, ¿sabes? Menuda desgracia. Me ha petrificado a King, con lo cual no me puedo quitar las stats hacia abajo, así que quitamos stats, y no voy a pegar absolutamente nada, pero es lo que hay. Vamos a pegar con estas dos habilidades, quizá lo que debería haber hecho ha sido pegar con... con la habilidad de área de... de... quizá no, estoy prácticamente seguro de que lo debería haber hecho. Pegar con la habilidad de área de... de este señor, de Ban. ¿Por qué? Porque recordad que la pasiva de Ban lo que hace es que vayas perdiendo vida constantemente cada turno, en el caso de que no le golpees. Por eso es muy importante gastar cada turno, al menos una habilidad de área para golpear a Ban. Petrificación de nivel 2, obviamente, eh... yo y mi suerte, es lo que hay. Ya van dos turnos que no puedo jugar. También es cierto que estoy teniendo mala suerte en el sentido de que, bueno, me estoy enfrentando a un tío que tiene dos petrificaciones, es lo que hay. Tampoco puedo... tampoco puedo hacer magia, por mucho que me gustaría. Pero bueno, en el siguiente turno, por lo menos tengo ultimate de la perico, a no ser, a no ser, a no ser que va a ocurrir que me petrifique. También, obviamente, tengo la suerte de mi vida y lo dejo a uno de vida. Es que soy una desgracia de ser humano, gente. No puedo más. No puedo más. Pero bueno, aquí se quita la esta. Veremos qué es lo que nos hace. Decide golpearme. Entiendo que eso ha sido la habilidad de rango 3. No lo sé. Tenemos petrificación también. Porque la vida es una mierda. Por suerte, el rival no ha tenido en cuenta... No sé si será un bot. No sé qué será. Pero el rival no ha tenido en cuenta que, obviamente, tenía aquí una... ¿Qué hago aquí? Yo creo que la Petri es lo mejor. Tenía la curación. Yo creo que... Yo qué sé. Habrá rezado para que no la tuviese. Por suerte la tenía. Así que acabamos ya con el King. Petrificamos a Merlin porque creo que con la ultimate de Jericho no iba a ser suficiente daño dado que está la desventaja de tipo y todo lo demás. Uf, la Jericho con 44 euros. Gente, aquí es donde hablamos. Pay to win, pay to win. Esta Jericho pega mucho más que la mía. Las cosas como son. Aunque llevar a Jericho de suplente me parece una completa estupidez. Recordad que la pasiva de Jericho va creciendo con cada habilidad que tira. Con lo cual, si no la llevas desde el principio, Jericho es prácticamente... No inútil. No importa la diferencia, gente. Aquí, por suerte, voy a poder quitarme sí o sí la habilidad de... Uf, qué asco. Qué daño. ¡Me mata! Qué asquerosidad de carta, por Dios. ¿Voy a perder esta partida? Voy a quitarme a Jericho de encima. No quiero que pegue. Es que me tengo que quitar alguno de estos. Guau, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo creo que esta partida la he perdido ya. No sé qué hacer. Es que tengo que quitarme a uno de esos dos de encima. Supongo que Merlin es la más peligrosa en el sentido de... Bueno, la más peligrosa y sobre todo la más molesta. En el sentido de que me va a estar constantemente petrificando y ya teníamos antes que lidiar con el... Con el... ¿Cómo se llama? No me va a salir. Con el King, que por suerte lo habíamos acabado con él. Tiene que ser un bot. Tiene que ser un bot. No lo entiendo. A ver, por mi encantado, ¿eh? Sigue así. Yo muy a gusto. Muy a gusto, ¿eh? Tú sigue así. No pasa nada. Vamos a acabar a ser posible lo más rápido posible con la Jericho. Recordad que a pesar de que es un personaje muy potente, porque es muy fuerte la Jericho, es un personaje también que tiene... Que es un glasgano, ¿no? Es un personaje que se muere muy fácilmente, tiene muy poquita vida, tiene muy poquitas resistencias, pega muy fuerte a cambio, pero obviamente, pues, si le pegas en un par de turnos está muerta. Al igual que el... Al igual que el King si le estás pegando, obviamente, pues, también en ventaja de tipo, ¿no? Muchas veces parece que King sea de papel, pero no lo es. Es que también le estamos pegando con una... Con una carta que está... Que está en ventaja de tipo como sería la Jericho. Pero aquí tendríamos ya prácticamente, creo que, garantizada la victoria. Tenemos ahora la carta de nivel 3 de Ban. Y yo creo que esto era un bot. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo en ligas tan altas, gente, sigue habiendo bots. No lo entiendo. Os lo prometo, ¿eh? No lo entiendo. Obviamente, ya voy perdiendo más partidas, las cosas como son, pero es que que siga habiendo bots en estas ligas, si es que lo es. Parece que lo es, las cosas como son. Me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. No estoy teniendo tan buen win rate como estaba teniendo anteriormente, como es de esperar que conforme vayas avanzando en el juego, conforme vayas avanzando en las ligas, te vas a encontrar con gente que cada vez es mejor porque es inevitable. No se puede evitar eso. Pero encontrarte a estas alturas con esto, no sé. Que tenían ultimate, en lugar de intentar acabar con Jericho, ha ido directamente a por Arturo. Que si me dijeras, no, ha ido a por Ban, pero a ir a por Arturo en desventaja de tipo, no sé, sencillamente no he entendido nada. Yo creo que con Jericho no habría acabado las cosas como son. Yo creo que a Jericho no la habría matado, pero al mismo tiempo me sigue pareciendo una muy, muy mala decisión. Muy, pero que muy mala decisión. Vamos a tirar el buffo de dos, por si acaso me siento. Ya hemos ganado igualmente, pero bueno. Sin más, ganamos la partida, ya os digo. No he entendido muy bien qué ha ocurrido, pero yo que me alegro. Me he tirado la victoria, así que quizá el rival lo sabía y he dicho, voy a dejar de ganar, que el pobre se ha utilizado recursos para ganar más puntitos. Y aquí tenemos esos 45 puntos que me acercan más a campeón 3 de lo que estaba deseando, vaya. Así que sin más gente, espero que os haya gustado el vídeo. Alternativas a esta build, ya os digo, ya las he estado hablando, sobre todo las de los support, porque la build principal yo creo que sería esa, pero quizá si no tenéis a Van, una de las opciones que podéis utilizar sería esta Diane, que es la Diane Free to Play, dado que Van, insisto, es una carta a la que le tienes que estar pegando constantemente. ¿Por qué? Porque si no te está bajando vida todos los turnos. Así que una carta que tenga, un personaje que tenga habilidad de área como esta Diane está bastante decente, el problema es que obviamente está a contratipo, va a tener siempre la desventaja, pero esta carta es muy buena, esta carta en PvP es muy buena, gente, recordad que su pasiva aumenta un 6% el ataque al finalizar cada turno, hasta un máximo de un 30%, es una habilidad muy pero que muy potente, esta Diane pega muchísimo, con la desventaja insisto de que pues está en contra del elemento de dos de las mejores cartas del meta actual que serían tanto Merlin, tanto Merlin, tanto Van como la Jericho, con lo cual no es tan potente, pero tiene la ventaja también de que la suelen ignorar, si tú tienes a Jericho, tienes a King y tienes hasta Diane, hasta Diane no la suelen tocar y no tocar a Diane tiene sus puntos malos como es obviamente el punto de que su pasiva va a estar incrementando y cada turno va a pegar más. No es tan potente como Van, no es tan molesta como Van, pero sigue siendo una habilidad, una carta muy potente y sus ultimates son muy pero que muy buenas en el caso de que las llegues a tirar. Así que nada, en cuanto a otras cartas que sean viables en PvP a día de hoy, creo que el team de hadas es de sencillo, de Helbram, King y Elaine. Elaine es una carta muy molesta, me la he encontrado ya muy poquitas veces pero antes me la he encontrado muchísimo más, es que conforme va evolucionando el meta obviamente vas a encontrarte prácticamente lo mismo siempre que es Van, King, Jericho y de suplente Merlin o Van, King, Jericho y de suplente o Arturo o Gilthander pero hay que entender que el juego es así, que todo el mundo va a jugar las cartas que son meta y hay que entenderlo. Conforme vaya evolucionando el juego espero que vaya viendo más composiciones aunque según me han dicho conforme avanza el juego cada vez es peor. Cuando aparezca el Gouzer, el Gouzer no se va a dejar de utilizar nunca. Cuando aparezca según te he contenido también un Scanor, el Scanor se va a utilizar prácticamente siempre. Pero es lo que hay, no puedo decir mucho más. El juego parece ser que va a ser así y veremos cómo va evolucionando, gente. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. De nuevo, muchas gracias por el apoyo que le des a los vídeos de Seven Deadly Sins. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like o con una suscripción. Tenéis totalmente gratis. Lo tenéis ahí abajo el botoncito. Y nada más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!